Y ahora quiero empezar interpretando el tango preferido que escribiera el compositor Gerardo Matos Rodríguez, quien fue el compositor, por supuesto, de La Cumparsita. Su tango preferido era Che Papusa. Y así quiero empezar este show. ¡Suscríbete al canal! De Sur a Norte pasea como una dama de Gran Calle. ¡Che Papusa oí! Los acordes melodiosos que modulan el bandoneón. ¡Che Papusa oí! Los latidos angustiosos de tu pobre corazón. ¡Che Papusa oí! ¡Como surgen de este tango los pasajes de tu ayer! Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente. ¡Mañana te quiero ver! Milonguerita linda, papusa y breva, con ojos almendrados, de pipermín, de parla franchitada, pinta maleva, y boca pecadora, color carmín. Engrupa en tus alacras, en la milonga, con fino faroleo, brillante vil. Y al bailar esos tangos, de venta y ponca, volvés otario al vivo. Y al ranagil. ¡Che Papusa oí! Los acordes melodiosos que modulan el bandoneón. ¡Che Papusa oí! Los latidos angustiosos de tu pobre corazón. ¡Che Papusa oí! ¡Como surgen de este tango los pasajes de tu ayer! Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.